La UNCE llegará con capacitaciones a 50 localidades del interior. Mediante conferencia de prensa en Casa de Gobierno, se anunció un nuevo ciclo de programas de capacitación laboral. Este es un convenio de la UNCE con la Secretaría de Trabajo, que se concreta a través de la Escuela de Artes y Oficios. En este acuerdo se financiará la formación en oficios de 2.000 jóvenes de todo el territorio provincial en cursos como electricidad, albañilería, tapicería, peluquería, entre otros. En el acto participaron el vicegobernador de la provincia, José Emilio Néder, la Secretaría de Trabajo, señora Aida Ruiz, y por la UNCE, la rectora Natidiana Sif y el director de la Escuela de Artes y Oficios, el licenciado Gastón Segura. Se realizó con éxito el encuentro La Razón de Emprender. La Escuela de Emprendedores organizó junto a los centros de estudiantes el primer encuentro La Razón de Emprender. En la jornada participaron alumnos de todas las carreras, autoridades y público en general. Las disertaciones estuvieron a cargo de la licenciada Mercedes Díaz, el contador Diego Noriega y el licenciado Pablo Radici, quienes compartieron con los presentes los conceptos que se deben considerar a la hora de iniciar un proyecto emprendedor. Participaron también contando sus experiencias en emprendimientos Irene Soledad Juárez, Romina del Valle Varas y José Manuel Escoba. La oferta educativa de la UNCE llega a más lugares del interior provincial. Autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales y la Municipalidad de Nueva Esperanza firmaron un convenio para llevar extensiones áulicas a esa localidad. Se dictará la Tecnicatura Universitaria en Viveros y Plantaciones Forestales a partir del próximo cuatrimestre. El profesor Dr. Dan Prakash lindó una conferencia sobre productos nutracéuticos a partir de alimentos y residuos agroindustriales. La visita del profesor y su conferencia fueron gestionadas a través del proyecto de cooperación bilateral internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la India. Este convenio de cooperación es coordinado en Argentina por la docente e investigadora de la UNCE, doctora Mónica Nazareno. El profesor Prakash es un eminente científico en la India, tiene numerosas publicaciones científicas, patentes y ha dirigido un gran número de estudiantes de tesis doctoral. El título de su conferencia estará relacionada con los fitoquímicos de importancia nutricional que pueden ser obtenidos a partir de residuos agroindustriales de fuentes de India y de Argentina. Está relacionado directamente con el proyecto que nos vincula y este tipo de fuentes vegetales que pueden proveernos de fitoquímicos tienen una gran importancia en nuestros sistemas nacionales. Colecta Solidaria de Sangre se llevó a cabo una jornada de donación de sangre organizada por la Facultad de Agronomía en colaboración con el programa Sangre Santiago. Numerosos voluntarios se acercaron a donar y registrar sus datos. En los últimos cinco años con la creación del Centro de Sangre de la provincia el número de colectas ha aumentado y nos hemos expandido desde Capital hacia otros lugares del interior de la provincia. Está captando la mayor cantidad de jóvenes y es un proyecto que se da a futuro. Queremos que nuestros jóvenes de la provincia cambien la mentalidad, el perfil que deseamos tener del donante de reposición a donante voluntario. Una vez que la persona dona sangre va a regenerar la misma cantidad que ha donado, la misma cantidad de células y el líquido. Y al contrario, tiene muchísimos beneficios el hecho de donar sangre. Las células se regeneran, por lo tanto vamos a tener una defensa nueva. En cuanto a las pieles se va a mejorar. Al contrario, quema calorías. Eso desde que dicen que... Al contrario de lo que se dice de que se engorda, queman calorías. Y bueno, también existe el miedo de que la persona por ahí tiene miedo de donar sangre y de enterarse que padece alguna enfermedad. Y yo creo que debería verlo desde otra perspectiva, para el cuidado de sí mismo. Si lamentablemente el donante tiene algo, entonces está tiempo de que se recupere el mismo y de que pueda seguir sus propios cuidados. El centro de sangre, por suerte, cuenta con alta tecnología en cuanto a complejidad. Estamos a nivel de gas, 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 en cuanto a estudios serológicos. Tenemos dos aparatos. Uno que analiza la sangre a nivel de quimio-luminiscencia y el otro analiza la sangre desde la biología molecular. Me enano conやってles la sangre en la sangre. Tive quien fly a nivel de buenベ Chancellor. ¡Suscríbete al canal a nivel de un trabajo. Y no lo tengo. Después de estar lalas limitada.